El patio que huele a noviazgo, a coplas, a rosas, a flores y a sal La noche escapa española que con su negrura te supo embosar El patio que huele a noviazgo, a coplas, a rosas, a flores y a sal La noche escapa española que con su negrura te supo embosar Como un clavel que revienta tu boca sangrienta un beso me dio Y en ese beso quedaron las noches, las coplas, las musas y yo Tras de la reja de encaje con tiestos y flores pudieron oír Lo que en un mago suspiro, suspiro del alma te quiero decir Arr, fijar de castañuelas que el patio gitaro de fiesta llenó Beso que ha sido el más mío, aquel que tu boca temblando me dio Algo que fue más que un beso Algo que es más que besar Beso que dejó en mi vida Guitarras y coplas y flores de azar El patio que huele a noviazgo, a coplas, a rosas, a flores y a sal La noche escapa española que con su negrura te supo embosar Un patio que huele a noviazgo, a coplas, a rosas, a flores y a sal La noche escapa española que con su negrura te supo embosar Como un clavel que revienta tu boca sangrienta un beso me dio Y en ese beso quedaron las noches, las coplas, las rosas y yo Tras de la reja de encaje con tiestos y flores pudieron oír Lo que en un mago suspiro, suspiro del alma te quiero decir Repitar de castañuelas que el patio gitano de fiesta llenó Beso que ha sido el más mío, aquel que tu boca temblando me dio Algo que fue más que un beso Algo que es más que besar Beso que he dejado en mi vida Guitarra, psicóclas y flores de azar Guitarra, psicóclas y flores de azar